Hoy vamos a ver cómo modificar un cierre americano. Nos preguntan mucho, la verdad, problemas con los cierres, si va duro, si va blando, si no cierra. Vamos a verlos un poquito. Hay dos tipos de cierre americanos. Lo más importante es tener en cuenta es que son los que tienen el tornillo de cierre, lo tienen detrás del tubo o delante del tubo. Los más fáciles de modificar o con menos posibilidad de modificación, los más blanditos y demás son los que tienen el tornillo delantero. ¿Por qué? Porque hacemos mucha más presión sin menor esfuerzo. Los traseros siempre cuesta un poquito más modificarlos y que queden finos finos. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Normalmente tenemos un problema muchas veces entre los desechables y los tubos de acero. ¿Qué diferencia tenemos? Los tubos desechables, aunque aquí visualmente no se va a apreciar, dan, si no me equivoco, 7,9 y los tubos de acero se dan 7,9,5, 7,9,8. Los desechables siempre dan un poquito menos de medida. Es muy poca la diferencia. Sobre todo vamos a ajustar la máquina lo más precisa posible para que me vaya con los dos o con uno de ellos. Lo perfecto sería que entrase, lo sacáramos y lo metiéramos con dos dedos, con dos dedos, pero que entre justito. ¿Por qué? Porque cuando más justo vaya, menos esfuerzo vamos a tener que realizar para que apriete mucho más. ¿Vale? ¿Qué ocurre? He puesto este ejemplo con esta otra máquina. Se nos cae el tubo, entonces tendríamos que hacer mucho más esfuerzo, el cierre tiene que moverse, plesar mucho más para que pueda agarrar. Igual pasa con el acero, también se nos viene. ¿Cómo se hace esto? Esto se cierra en vacío, sin nada en el interior, ¿vale? Se cierra con mucho cuidado. Para hacer esto yo recomiendo siempre que va muy bien, para que no partamos el cierre o las roscas o demás, siempre echarle un poquito de aceite. Echamos un poquito de aceite entre las arandelas, entre todas las arandelas, e incluso, hemos hecho aceite entre las propias arandelas, rosca, máquina, todo tiene aceite. Va a ir mucho más fino la máquina. Hay una diferencia enorme de echar aceite a no echar aceite, porque va mucho más suave. Pero sobre todo para cerrarlo en vacío, el aceite es fundamental. Yo cierro en vacío, se me sigue cayendo, hago un poquito más de esfuerzo. Si vemos que no es necesario, con las manos no podemos llegar a esto, tendríamos que hacerlo ya con un alicate y vamos a cubrirla siempre para no dañar la moneda. Si no podemos, siempre nos tenemos que llegar, en el último punto lo hemos dejado. Si me quedo aquí, le hago un cuarto de vuelta más. En este caso ya había llegado, le doy otra vuelta más. Suelto. Hemos dado una vuelta completa. Sigue cayendo. Vamos a darle con la mano hasta donde llegamos con la mano. Cubrimos, siempre importante para no dañar la moneda. Media vueltita más. Soltamos. Ahora lo hemos conseguido. Como puedes comprobar, va mucho más. El tubo le cuesta más entrar. Esto sí es lo perfecto. ¿Por qué? Porque, repito, nos va a costar mucho menos el esfuerzo para poder cerrar el tubo trasero. La media perfecta siempre normalmente suele ser uno de acero. Yo lo he dejado ahora mismo perfecto para echarle. ¿Por qué? Porque ahora no me entra. ¿Cómo vamos a corregir esto? Vamos a corregirlo de otra manera, también muy sencilla. En este caso me he pasado, ¿ok? Me he pasado, no me entra el tubo, me entra pero me entra demasiado justo. Vamos a abrirlo un poquito. ¿Cómo lo hacemos? La forma delicada, no la forma de animal, que sería meter un destornillador y abrirlo ahí, ¿no? Por la forma delicada es mucho más sencilla todavía y más. Cogemos, cambiamos porque uno tiene rosca, otro no tiene rosca y metemos cualquier cosa. Yo en este caso voy a utilizar un fleje que nos entre entre medias. El cierre al final va a hacer un tope, ¿vale? Entonces cuando, si podéis apreciarlo, cuando cerramos, el cierre abre. Suelto. Probamos. Habría que repetir hasta el punto de dejarlo en su sitio. En este caso me vendría justo, ¿vale? He vuelto a abrirlo del principio y así hasta buscar el punto justo más o menos que tenemos. Volveríamos otra vez al estado original y entonces tendríamos el cierre perfectamente cuadrado. En este caso, este ya lo tenemos perfectamente puesto en su sitio y nos vendría tanto desechables como de acero. Le damos un pequeño toque y iría muy fino. Por ejemplo, estos cierres que vienen traseros siempre cuesta un poquito más, ¿ves? Aquí por ejemplo no cae, pero sí iría muy holgado. Vamos a cerrarlo un poquito, si podemos, con la mano. ¿Ves? Ahora lo hemos conseguido, ¿ves? En cuanto hemos dado un cierre, por lo tanto no es recomendable cerrarlos en vacío porque sí. Entonces, cuando le damos un pequeño cierre, esto va perfecto. Tanto desechables como acero. La recomendación que he dado antes, siempre, en todos los cierres, sería muy recomendable echar una gotita de aceite, tanto entre las arandelas como la propia rosca porque siempre van a tener que hacer mucho menos esfuerzo. Importante, cuanto más grande, por ejemplo, como en estos casos, cuanto más grande es la base, por ejemplo, para cerrar, mucho menos esfuerzo vamos a tener que realizar para hacer el mismo efecto. Comentaros también que hay más tipos de cierres, por ejemplo, este es un cierre completo, que se llama completo, tipo miquisar, bueno, que te vale para cualquier tipo de sistema. El efecto no se puede regular, como vamos a hablar con un americano, este ya no sería americano. Lo malo que tiene, por ejemplo, los tipos que tienen el tubo es que luego modificarlos, esos cierres no se pueden modificar y estos otros cierres no los puedes dejar tampoco al dedillo para la aguja, que es mucho más cómodo, pero también es cierto que son cierres eternos. Por muy poco esfuerzo que hagas, cierran también muy bien. Hay un montón de infinidad de posibilidades para los cierres, pero sobre todo, también muy importante, creo que lo he repetido antes, sería, repito, poner aceite, cualquier aceite, se batería prácticamente, y dos arandelas. ¿Por qué son dos arandelas? Para que hagan tensión entre ellas. Ponemos un poquito de aceite, otra arandela, otro poquito de aceite, el arroz que no hace falta porque ya lo estamos poniendo en ella, incluso aquí otra gotita, entonces el cierre nos va a ir más fino. Acordaos de tener cuidado de cerrar los cierres en vacío, ya que si cerramos los cierres en vacío muy fuerte, sea lo justo para que se sujete la monedita, vale. Cualquier duda también nos podéis llamar y os podemos un poco asesorar, aunque no sea la máquina nuestra, os damos un servicio extra. Os podemos ayudar en cualquier modificación de la máquina o duda que tengáis, os podemos echar una mano de nuestra página web o nuestro teléfono, ¿ok? Venga, espero que os haya gustado mucho. ¡Hasta luego!